Bueno, la idea en realidad surge, somos tres hermanos y surgió desde lo del antiguo local, digamos. Lo tenían otro muchacho, en la cual, bueno, lo hemos congeniado así y por cuestiones de tiempo no pudo seguirlo y me ha ofrecido la llave y bueno, y ahí arrancó el proyecto con mis hermanos. Veíamos que era muy chico, local, a la gente le gustaba, entonces decidimos buscar algo un poquito más amplio y algo nuevo, bueno, surgió esta esquina que siempre pasábamos y mirábamos y nos llamaba la atención y la verdad que hemos dicho, creo que esta esquina va a andar bien. Seguro, lugar estratégico porque San Martín hizo Ipacho un lugar de paso de todo el mundo. Claro, claro, estudiamos un poquito eso también y vimos que también al ser todo viriado para que la gente pueda también apreciar lo que uno ofrece y la gente se sienta cómodo al ver el paso del tránsito, el paseo de los domingos, de los sábados, de los fines de semana, digamos que por ahí que eso mucho hacía falta, por ahí también algo distinto, pusimos todo lo que es cerveza artesanal, seguimos con lo mismo, agregamos un par de cositas como para que no sea un público muy reducido, entonces nuestra idea era hacer algo de coctelería, bueno, cerveza artesanal y agregamos más canilla, un poquito más de micro cervecería, afianzamos un poquito con lo regional también, que era la idea, y bueno, salir a buscar algunas otras micro cervecerías a la redonda como para traerlo, traerlo a San Carlos para que la gente pueda aprovechar, ¿viste?, porque el auge está en todo lado y por ahí tener que salir a buscar a otro lado o ir a Santa Fe a tomarte un artesanal, hoy en día, bueno, lo hemos traído acá con mis hermanos, digamos. Es un poco el boom, ¿no?, porque han aprovechado esto de que la cerveza hoy por hoy, sobre todo el artesanal, es lo que la gente busca en estos lugares que son bastante típicos que tienen que ver con la cerveza y que acompaña la parte gastronómica de alguna manera también. Sí, sí, nosotros hemos hecho una birrería al paso, digamos, va a ser casi nuestro fuerte, y bueno, el tema gastronómico es como todo al paso, ¿viste?, algo para picotear, algo de fiambre, alguna empanadita que es fácil de calentar, es todo como si vivimos como ahí al paso, digamos, no es algo tan elaborado, pero bueno, mayormente a la gente, por lo menos, le ha gustado, que nos han comentado, y esa es la idea, digamos, es algo que sea de paso. También seguimos con las recargas, que eso tenemos en botellones de plástico, de un litro, de dos, de vidrio también, para aquello que le gusta más el vidrio, y bueno, eso va a... Van a ir anexando seguramente algunas cuestiones. Vamos a ir poniendo más cosas, decidimos arrancar con un poquito de lo de allá, y bueno, vamos a ir anexando un poquito más de cosas. Ha venido mucha gente que nos sorprendió, mucha gente que quiere venir a tocar algo, quiere exponer algo de su música. Tipo pop. Sí, sí, pero fue amplio, porque en realidad vino gente de folclore, vino gente del rock, del latino, vino un hombre que también me trajo una tarjetita que toca tango, y bueno, la verdad que nos sorprendió, nosotros, bueno, somos amplios con la música también, no es que tampoco estamos ahí en eso. Abre un poco el panorama en relación a lo que va a ser el público que puede venir. Sí, exacto, exacto. Así que, bueno, digamos, para todo público, digamos. Exacto. ¿Qué días ustedes van a tener abiertos? Mirá, por el momento vamos a tener entre miércoles y hasta domingo, los miércoles y jueves a partir de las 18 horas, y los también miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo a partir de las 18 horas, y se extiende hasta que la gente quiera. Exacto, y esperando el verano, que seguramente, bueno, en esta esquina... Sí, sí, fue el fuerte también de la cerveza. Igual hoy en día hay, en el tema de artesanales, hay amplio, tanto como para invierno, también tenemos ahí, siempre hay algo para poner en invierno, vienen cervezas hoy en día para invierno, y bueno, vamos poniéndole todo un poco. Seguramente, bueno, y la respuesta de la gente hasta ahora ha sido muy buena. Bueno, Mané, eso es bueno. Seguro. La verdad que me alegro, me alegro que sea así, me alegro que sea así. Sí, en realidad, como arrancamos con mi hermano y no pensábamos que iba a ser tan así, la verdad que arrancamos y no creíamos que iba a ser tan grande, cuando nos metimos ya dentro del local y empezamos a trabajarlo, y veíamos, uy, esto es grande, decíamos. Y nos dimos cuenta que tuvimos que agregar más cositas, un poquito más de barrita, más silla. Quisimos que sea amplio, cómodo, ¿viste? Tampoco creo, ¿viste? Pero bueno, eso con el tiempo lo vamos a ir. También faltan un par de cositas de pulir todavía, pero bueno, somos nuevos, los tres somos nuevos en el tema de, en el rubro así de tipo bar o pub o de pinta al paso, recarga, coctelería también, ¿viste? Algo que también estuve viendo. No lo manejo yo, por suerte, digamos, lo manejo otra chica que tiene especialidad en eso. Así que la idea es ir aprendiendo también, que no tengan paciencia, que por ahí, pero bueno, todo de corazón y con esfuerzo pudimos lograr, digamos, esta esquina. Exacto.